No te quedes perdiendo porque estoy esperando Los sentimientos están esperando Es muy temprano Yo me estoy yendo a ver si chico, yo me voy de arriba A tomar sol ¿Qué es? ¿Por qué están poniendo heladas? ¿Estás poniendo heladas? ¿Obligatoriamente? ¿De verdad? Y como verán con un poquito de sueño, pero... Con todas Bueno, ya estamos casi listos Vamos por ir a prueba de sonidos Así que los espero todos en un ratito en el show en Uruguay Tres, dos, uno, uno Tell me I'm a radiator Make it hot Ah, ah Take my breath, ventilator What you got? Ah, ah, ah When and now, now or later Got it all Pink, a flavor Pink, pink, a flavor So now you got me So now you got me It's a Seiten It's good No, no, no... Lo sé